9-11-18 10-11-18 10-11-18 Hoy me voy con mis amigos a tomar un rato Porque me quiero desahogar Porque la chica que me gusta no está a mi lado Y siento que la voy a llamar Esa noche voy a hacer una fiesta en mi casa Y sin miedo la voy a invitar Pondré mis canciones que ya suenan en la radio Y con valor la invito a bailar Amor, pieza y amigos Vivir lo que no has vivido Sentir lo que no has sentido, amor Amor, 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 amor Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más